Música Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud 34 años al servicio de la medicina preventiva Conducción y producción Ana María Forte, periodista médica Locución y presentaciones Gustavo Ríos Música Hablemos de Salud Por Ecomedios Y para todo el país Música Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ya me conocen, soy Ana María Y vamos a intentar pasar los próximos 60 minutos Hablando de salud Espero que con salud Acá aprenden todo Y como hablo con mis amigos, los médicos, los profesores En un lenguaje, digamos, llano, claro Accesible, como siempre digo, a doña Teresa Teresa fue una de mis abuelas Tiene que quedar muy bien claro No puede haber una equivocación en salud La salud es muy importante Y por sobre todo La prevención Hoy, como siempre, con profesionales de lujo Nos visita el doctor Roberto Glorio, que es dermatólogo Él va a hablar acerca de la relación entre el tabaco y la piel ¿Saben una cosa? Yo no sabía O sea, sí, con el corazón, sí, pulmones, obesidad Pero con la piel, no sabía que hasta la piel producía problemas el tabaco No es cierto Por suerte, cada vez menos son las personas que fuman También estamos con la profesora Karina Uranga Que es cosmiatra, directora de la Escuela de Formación Profesional Corporal Q Va a hablar acerca de microblonding y micropigmentación Y como dice Mirta Legrán Hace 20 años que cuida mi rostro Amiga de muchos años También nos visita la doctora María Marta Esnaola Que es médica neuróloga Jefa del servicio de neurología del César Milstein Y también del sanatorio Matarday Tema, accidente cerebrovascular A cuidarse, por favor Habla muy bien En unos minutitos va a llegar Porque para variar Estamos cerca de Obelisco Y hay cortes Y hay cosas que no permiten trabajar A los que verdaderamente necesitamos trabajar Bien Y ya le doy los muy buenos días al doctor Roberto Glorio Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ana María Gracias por la invitación Gracias por la invitación, como siempre Y bueno Por tantos años que nos conocemos Tantos años Pero bueno Ya perdí, perdí la cuenta Contanos del tema Bueno, es un tema interesante Por eso te lo sugerí Porque habitualmente uno cuando piensa En los efectos producidos por el tabaco Uno piensa en lo respiratorio, cardiovascular Y no solo afecta a ese tipo de órganos Sino que también afecta a la piel Tal como decía Pero recordemos que el consumo de tabaco Representa la segunda causa de muertes a nivel mundial Después de la hipertensión Eso para darle una magnitud Incluyendo todo Y que no solamente afecta al fumador Que sería el activo Sino que también afecta a través del humo Al pasivo Entonces El efecto dañino se da No solamente en la persona que fuma Sino en la persona que está alrededor del que fuma Que pueden ser los hijos, un bebé Entonces Aquí tenemos un doble efecto Ahora Cuando uno analiza esta cuestión del tabaco Es interesante recordar un aspecto histórico Que tiene que ver con que Antes de que Colón llegara a América No existía en Europa el tabaco Se descubrió en América en 1492 Había una tribu aborigen que eran los Arawak Que consumían el tabaco Cuando fue esto visto por los europeos Lo llevaron a Europa Y 50 años después empezó a consumirse Por supuesto que Diferentes variedades Cigarrillos, cigarros De hecho hoy mismo vemos Otro tipo de estructuras Cigarrillos electrónicos Con filtro, sin filtro Que fumar igual Es lo mismo Con alguna variante Tendrás un poquito menos de alquitrán Lo cierto es que El tabaco en sí Tiene dos componentes Un componente particulado Y un componente que es gaseoso Lo importante es que El componente particulado Tiene un elemento Que todos conocemos Que es la nicotina Que es uno de los que Ejerce un efecto deleterio en el cuerpo Y el componente gaseoso Tiene muchísimos Constituyentes Entre los cuales está El monóxido de carbono Entre los cuales hay múltiples Denominados alquitranes Que lo que hacen Es obviamente Dañar diferentes órganos Pensemos simplemente En el hecho De que el monóxido de carbono Compite con el oxígeno Con la hemoglobina Y eso disminuye La irrigación Y la oxigenación De los tejidos Entonces por ejemplo Todos seguramente Cuando en alguna oportunidad Fuimos al cirujano El cirujano aconsejó No fumar Momentos previos Al procedimiento Porque eso No solamente Que genera Un menor aporte de oxígeno Sino que a su vez Retarda la cicatrización O sea que Ahí ven un efecto Que tiene que ver Con el tabaco en sí Ahora Yendo a lo concreto Que es el efecto En la piel Hay un aspecto Que es a destacar Insisto Afecta no solo Al fumador Sino Al pasivo Que es el acompañante Pero a su vez Hay un efecto directo Y un efecto indirecto ¿Por qué? Porque el efecto directo Está dado Por el cigarrillo en sí Que toma contacto Con el labio Que genera calor Y por contacto Puede generar lesiones Pero a su vez El humo Tiene componentes Que penetran Y a su vez También generan lesiones Entonces ¿Cuáles son las lesiones Características? Bueno Hay una Que seguramente Todos apreciaremos Que tiene que ver Con La mayor aparición De arrugas Uno diría ¿Pero por qué? ¿Cómo uno diferencia El efecto del sol Con el efecto del tabaco? Bueno Una cosa interesante Es que por ejemplo En la cara Hay un efecto sinérgico Entre el sol Y el tabaco Y eso ¿Cómo se caracteriza? Porque la arruga Tiende a ser Una arruga estrecha Profunda De contornos netos Mucho más marcada Que lo habitual Ahora ¿Cuánto tiempo Se requiere? Y por lo menos Unos 5 a 10 años De consumo De cigarrillos Entonces De hecho Si uno lo piensa ¿Cuánta gente uno ve Que ha fumado un montón En otra época Y que tiene un montón De daño en la piel? Sin haber tomado sol Entonces Ahí tiene un efecto Muy evidente En donde Obviamente Está involucrada La nicotina El monóxido Los alquitranes Otro efecto característico Que también vemos Es la coloración amarillenta En las uñas Eso te iba a preguntar Eso se produce Justamente por los alquitranes Alquitranes Los alquitranes Es un nombre genérico Que se da a muchos productos Que van por vía gaseosa Digamos Y lo que hacen es Dar ese color Que no solamente Da el color en la piel Sino que eso llega A los pulmones Y genera un efecto Dañino en los pulmones Entonces Ahí tienen otra cosa Característica Del cigarrillo Otra cuestión Que tiene que ver Con el efecto directo Es la aparición de manchas Aparecen manchas En la boca Algunas de las cuales Pueden ser oscuras Y otras pueden ser Claras Que son bastante Tienen nombres especiales No quiero complicar Pero Tienen que ver Con el efecto directo Del tabaquismo Otra cuestión Característica Es la sequedad De la piel La persona que fuma Tiene a tener la piel Tiene una tendencia A tener la piel seca De ahí las arrugas De ahí también Hay una correlación Con las arrugas Pero si uno piensa Que a todos nosotros Con el transcurso De los años La piel se nos seca Si encima Uno le suma El efecto del cigarrillo Es mayor Entonces Fíjense que ya hablamos De la sequedad De las arrugas Y después hay otras lesiones A veces aparece un tipo de lengua particular Como negruzca ¿A vos te parece? Si hacemos un minutito Por favor ¿Luego continuamos? Si, si, si Bueno Muchas gracias Señor empresario O profesional de la salud La difusión de su producto O servicio A través de nuestro programa Es el medio más eficaz Para acceder al público Comuníquese con el departamento De publicidad 154-989-0420 Desde el día uno Estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación Y continuamos con un gran amigo Realmente El doctor Roberto Gloria Un tema muy interesante ¿No es cierto? No hay que fumar No hay que fumar Se queda de la piel Las arrugas ¿Qué más? Por ejemplo Manchas Que estaba comentando Por ejemplo Pigmentación no solo En las uñas O en los pulpejos Sino también En los dientes Muy característicos Con el depósito de alquitranes Aparición obviamente De cánceres Hay un efecto directo Que tiene que ver Con aparición de lesiones Tanto en labio Como en mucosa oral Que obviamente Son poco frecuentes Pero se dan En relación con el tabaco Entonces Cuando uno suma Todos estos efectos Se dan Con el transcurso De los años Y el consumo del tabaco Entonces El mensaje a transmitir Obviamente Es desde ya No fumar Desde ya Que todas las Las alternativas Llamémosle Cigarrillo electrónico Con alquit Sin alquitrán Con filtros Este Especiales Todos Generan Algún elemento Que genera daño Un cigarrillo Emite 4.000 Partículas 4.000 Partículas Dentro de las cuales Una de ellas La nicotina El monóxido Los alquitranes Es cierto que tiene Hasta cianuro También tiene cianuro Exactamente Tiene algunos metales Pesados Plomo Obviamente que eso Dependerá del tipo De cigarrillo Pero Hoy Creo que A ver Con el conocimiento Que tenemos Es fundamental Transmitir esta idea De que Bueno Hay que evitarlo De todas maneras Hay que evitar Sobre todo porque Vos dijiste esto De que Ha bajado Pero si uno ve La gente joven Hoy yo veo Mucha más gente joven Que consume cigarrillos Sí Y algo más digamos Pero cigarrillos Hay un montón Exacto El algo más Es malo también Y vos sabés Que cuando vos dijiste Vos viste que yo siempre Meto el bocadillo Por supuesto Porque no puedo dejar De hablar de fiebre Mediterránea familiar Vos dijiste Que produce Hasta Hipertensión arterial ¿No es cierto? Entonces Mirá lo que yo Quiero explicar Para Que la gente Sepa No, no Por ahí No me expresé bien Lo que yo dije Es que es La segunda causa De muerte Después de la Hipertensión arterial Pero no que Tiene relación Ah, perdón Perdón Yo entendí claramente Y No, no Impresión arterial Y dije Yo esto No lo sabía No, no No, no Bueno Igual lo voy a poner El bocadillo Bien La hipertensión arterial Como decía el doctor Que es la Segunda causa De muerte El tabaco Después de la Hipertensión arterial Tenemos que tener Mucho cuidado Porque uno dice Estoy enferma De O enfermo De Presión arterial No No tenés Enfermedad Presión arterial Porque no existe Vos tenés Una enfermedad Que te produce Presión arterial Yo no puedo estar Enferma de fiebre No, no Tengo fiebre Porque Tengo algo Alguna patología Refrío Gripe La infección Que me produce La Fiebre ¿A qué? ¿Por qué motivo Sabés Roberto Cuento esto? Porque Yo estuve Toda mi vida Subdiagnosticada O sin diagnóstico El que estuvo Subdiagnosticado Fue mi padre Que murió El más viejo De mi familia Paterna Murió A los 56 años Subdiagnosticado Cuando en realidad Tenía una fiebre Mediterránea Familiar Y nosotros dijimos No tomó La pastillita De la presión Arterial Entonces Tengamos en cuenta Cuando tenemos Presión arterial Podemos llegar A tener Fiebre Mediterránea Familiar ¿Por qué? Porque nosotros Hemos Recibido Con los brazos Abiertos Que formaron Parte De nuestra Argentina Italianos Españolas Españoles Israelitas Árabes Y en sus genes Trajeron Precisamente La fiebre Mediterránea Familiar Entre otras Enfermedades Bien Dicho esto Tenemos concluido El tema ¿Qué quedó En el tintero Algo? No, no Básicamente Remarcar Esta relación Entre El tabaquismo Y su efecto En la piel Bien Que es relevante Bien Porque ya hay Trabajos Y evidencias Digamos Que son muy Concretas Con respecto A eso Que eso es lo que Yo quería transmitir Bueno Ya después te voy a hacer Unas preguntitas Al final Y si falta algo Un buen redondeo Y ya estamos con La doctora María Martes Nahola Que es médica Neuróloga Jefa del servicio De neurología Del César Melstein Y también Del sanatorio Materday Perdón El tema Precisamente Accidente Cerebro Vascular En la mujer Muy buenos días Hola Ana ¿Cómo estás? Gracias por la invitación Un gusto realmente Tenerte Yo estuve en un evento Que participé Con respecto a este tema Y quedé maravillada Gracias Bien ¿Qué es un ACV? Bueno Un ACV Es una enfermedad Neurológica Que ocurre Cuando hay una alteración En la circulación cerebral Esto puede ser Tanto Que una arteria Se tape Por un coágulo O por una enfermedad Intrínseca De la propia arteria Y en ese caso Se produce Una isquemia O infarto cerebral Y en el otro lado Tenemos a las hemorragias Cerebrales Que ocurren Cuando una arteria Se rompe Y ya que vos Nombraste tanto La hipertensión arterial Como enfermedad Es la causa Número uno O sea El factor de riesgo Número uno Para estos accidentes Cerebrovasculares Bien Bien Por ejemplo Uno puede detectar Unos minutos antes De que podría llegar A tener un ACV Sí En realidad Bueno Uno se da cuenta Que puede llegar A estar teniendo un ACV Porque empieza a sentir Algo extraño En el cuerpo ¿Sí? Hoy por hoy Decimos que cualquier cosa extraña Que comience En forma brusca En el cuerpo Puede tratarse de un ACV Entonces siempre la recomendación es Consultar rápidamente Por supuesto Las manifestaciones Más frecuentes Son la pérdida de fuerza En una mitad del cuerpo En que se tuerza la boca Que perdamos fuerza En el brazo O en la pierna Que tengamos problemas En la vista O problemas para expresarnos O para entender Lo que nos digan Problemas de estabilidad Para caminar Y también un dolor de cabeza Muy brusco Y de comienzo Como decimos brusco Y esto que vos decís Si hay algún aviso Hay algunos episodios Que se llaman Ataques isquémicos transitorios Que pueden ocurrir Antes de un accidente cerebrovascular Y que son episodios similares Con respecto a la manifestación Pero que duran pocos minutos Entonces eso puede servir Como una señal de alerta O de alarma Para ir a consultar Y evitar que ocurra Un ACV Con ya una sintomatología Más definitiva ¿Cuánto tiempo Tenemos que esperar Para llamar a una ambulancia? Nada Nada Porque cuanto más rápido Nosotros podamos recibir Un tratamiento Mejor van a ser los resultados Entonces apenas uno Percibe Uy se me torció la boca No puedo hablar claro No puedo caminar Me duele mucho la cabeza En forma inusual Llamen a un servicio De emergencias O si tienen la posibilidad Que algún familiar Algún conocido Los pueda trasladar A un centro de atención Idealmente Y como aprendimos En este evento Que hicimos Fue el día de la mujer Idealmente el centro Tiene que contar Con un tomógrafo Porque sin una tomografía No podemos hacer Un diagnóstico Certero de ACV O sea clínicamente Lo podemos hacer Pero para implementar Tratamientos Necesitamos saber Si se trata De una isquemia O de una hemorragia Entonces ahí Si o si Vamos a necesitar Un tomógrafo Y o un resonador María Marcia ¿Vos sabés que yo recuerdo La angustia que tenía Una de las Una chica Chica Una señorita Muy joven En el cual dijo Me llevaron a un lugar No me acuerdo Si era un hospital Una clínica Pero me acuerdo Lo que me tengo que acordar Y no tenían tomógrafos Exacto Por eso Me acordé justo ahora De María Ángeles María Ángeles Es una chica joven Que tuvo un ACV Por suerte Se ha recuperado muy bien Y bueno Forma parte De nuestra asociación De pacientes Que después Por ahí podemos charlar Y tal cual Lo que le pasó a ella Fue que la llevaron A un lugar No la pudieron entender Como correspondía Porque no había tomógrafo Y esto es algo Que bueno Lamentablemente Ocurre en nuestro país En muchos otros lugares Del mundo Entonces Idealmente Los servicios De emergencias Deberían estar Organizados Como para saber Un paciente Con sospecha de ACV Lo trasladamos A un lugar Que cuente Con un tomógrafo Perfecto Bueno Yo tengo la mala experiencia De mi padre Que murió De un ACV No es cierto Se hizo todo Muy rápido Pero aparentemente En el camino Algo pasó Y Hay cosas Que te quedan grabado Por eso Yo cuando recordé Escuché a esta chica Este Que pasaba Si donde lo llevaron No había tomógrafo No es cierto Pero ese Es el interrogante Que nos queda Ahora bien Puede ser Que con un Estudio Digamos De cerebro Puedan aparecer Pequeños ACV Que realmente El paciente Nunca lo supo Si Si Por supuesto Hay lo que se llaman Isquemias silentes Que cuando uno Hace una resonancia Magnética Sobre todo Por alguna otra patología Por inestabilidad En la marcha O por algún Cuadro Por el cual El paciente Consulta Uno se encuentra Con unas lesiones Que han pasado Desapercibidas Clínicamente Y eso Lo que nos Alerta un poco Es sobre los factores De riesgo Cardiovasculares A ese paciente Enseguida Lo tenemos que poner Agarrar en nuestras manos Y empezar a controlar Estrictamente La presión arterial El colesterol La diabetes Que deje de fumar Que empieza a ser Actividad física Estamos justo En abril El mes de la actividad física Así que también Recordar el efecto Favorable Que puede tener El hacer gimnasia Sobre la prevención Del ACV Y de todas las enfermedades Cardiovasculares Y también De trastornos cognitivos Así que sí Pueden ocurrir Estas isquemias Silentes ¿Y cuál es El descadenante De un ACV? Bueno Como te decía La principal causa Son los factores De riesgo Entre el 80 y 90% De los ACV Son prevenibles Si uno controla Los factores De riesgo Más frecuentes Hipertensión Colesterol Diabetes Cigarrillos Sedentarismo Y también Algunas enfermedades Cardiovasculares Como pueden ser La fibrilación auricular Que es una arritmia Muy frecuente En la población mayor Si uno controla Estos factores de riesgo Podemos prevenir Un montón Por supuesto Que hay otras causas De accidentes cerebrovasculares Como por ejemplo Un aneurisma Una malformación Arteriovenosa Que lamentablemente Ahí no tenemos Cómo prevenirlo Aunque en los aneurismas El no fumar Y el control A la presión arterial Puede cambiar Francamente la historia Pero una malformación Arteriovenosa Que es congénita Que es un ovillo De arterias Y de venas Anómalo Bueno Eso lamentablemente Suelen dar síntomas Cuando se complican Sobre todo Cuando provocan Una hemorragia cerebral Y después Hay otros escenarios Por ejemplo Algún esfuerzo O algún movimiento En el cuello Como una hiperextensión Del cuello Que puede Como traccionar arterias Y provocar Lo que se llama Una disección De arterias Esto lo vemos También en pacientes Jóvenes Generalmente Deportistas Boxeadores Esquiadores O incluso Bueno Hay algún reporte De alguna mujer En la peluquería Lavándose la cabeza Con la cabeza Tal cual La cabeza hacia atrás Y bueno Pero hay que tener Una cierta predisposición No es que a todos Nos va a pasar eso Bien Cuando nombraste aneurisma Yo me acordé De Micaela Que vino a explicar Su aneurisma Que estuvo Genial Es cierto Que la gente Tiene que saber Que estos nombres Raros Suceden Y cómo prevenirlos Ahora ¿Cómo es un Post ACV? Bueno Algunos pacientes Tienen La suerte De poder ser tratados A tiempo Y que en ellos El tratamiento Da resultado ¿Sí? Eso es un porcentaje No muy grande De la población Y después hay Un gran porcentaje De pacientes Que quedan Con alguna secuela A veces física Como puede ser Una parálisis En un brazo En una pierna O a veces Un problema En los campos visuales O en el lenguaje Una fascia Y a veces Hay consecuencias Que no suelen Que no se pueden ver No se notan tanto Pero el paciente La siente Problemas emocionales Problemas cognitivos Problemas como De orientación Entonces realmente A veces La vida post ACV No es tan fácil No es tan fácil Volver a reincorporarse En un trabajo En una actividad social En una vida Familiar Es más fácil Porque la familia Siempre acompaña Y está ¿No? Pero tal vez Lo que más cuesta Es la parte social De recreación Y laboral Sobre todo ¿No? Por eso nosotros En la asociación Por una vida libre ACV Estamos abocados A esto A poder darle A los pacientes Alguna oportunidad De hacer alguna Actividad Que les dé un poquito De placer De ganas Por ejemplo Trabajamos mucho Con una escuela De golf Inclusivo Vamos a hacer un pequeño paréntesis Y nos seguís explicando ¿Te parece? Gracias Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos de historias verticales Gira tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Gira Gira No te pierdas de nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Gira Y vení a Catamarca La posada morada Ventos te espera En Pipa La mejor playa Del nordeste de Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Y 3 piscinas circulares En medio de un jardín tropical Puedes venir con cualquiera De las vacunas Aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada2ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Si usted Tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos de salud Les responde Via mail Tomen nota Hablemosdesalud Arroba Hotmail Punto com O a través De nuestra página Triple W punto Hablemosdesalud Punto com Punto ar Karina Uranga Distinción en estética Tratamientos faciales y corporales Escuela KU Cursos de cosmetología y estética corporal Whatsapp 1136 123035 Caballito Ciudad Autónoma de Buenos Aires Look 5D Transforma tu imagen Para una buena comunicación con el entorno Trabajamos desde lo físico Hasta lo energético Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo José María Moreno 393 Caballito Ciudad Autónoma de Buenos Aires Facebook e Instagram Look 5D Y continuamos con Hablemos de Salud Estamos con la doctora María Marta Esnaola Que es neuróloga Y nos está dando una clase ejemplar de accidente cerebrovascular en general Y en la mujer Habíamos quedado en por qué se llega, cuáles son las consecuencias, cómo se trata el POS Claro, porque generalmente el POS ACV uno se concentra mucho en lo que es la rehabilitación Que idealmente debería ser por un equipo multidisciplinario con kinesiólogos, terapistas ocupacionales, especialistas en lenguaje, neurofoniatras, psicólogos, neuropsiquiatras, o sea, todo un equipo idealmente dirigido por algún especialista en neurorehabilitación, fisiatras por supuesto también Y para salir un poquito de lo que es esta rehabilitación que es absolutamente necesaria, pero a veces el paciente se cansa un poco, los tratamientos se vuelven un poquito largos También lo ideal es combinar con otras disciplinas que pueden cambiar un poco el panorama de los pacientes Esto que te decía de algún deporte inclusivo, como puede ser el golf, trabajamos mucho también con buceo inclusivo, buceo sin barreras Hacer una actividad física aeróbica simplemente como salir a caminar, andar en bicicleta, obviamente según las posibilidades que cada paciente tenga Y siempre con alguna autorización médica, ¿no? Nos vamos a mandar a hacer un ejercicio muy fuerte de golpe sin chequear antes nuestro sistema cardiovascular Pero bueno, tratamos como de aportar un poquito más de este tipo de terapias, arte-terapia también En este evento que vos mencionás, del día de la mujer, hicimos un taller de acuarela que estuvo muy lindo Yo quedé fascinada, porque yo no iba a ver, yo iba a escuchar y no sabía que iba a escuchar, nada más que el título, ¿no es cierto? Digo, bueno, me llamó María Marta, debe ser bueno, vamos a ir Bien, cuando yo vi el taller de pintura, cuando vi ese gimnasio maravilloso, no vi, no vi otro igual La cordialidad, los alumnos, uno dice los alumnos son porque son pacientes, ¿no? Que han pasado por un mal trance, lo bien que se sienten, sonríen a la vida a pesar de lo que les ha pasado Y yo pienso que todos, en un momento dado de nuestra vida, pasamos por un mal momento Y no todos reaccionamos de la misma manera Porque hay quien tiene una CV y se queda en una silla Y quien dice, yo voy a salir, yo puedo Y ustedes les dan todas las posibilidades Me quedé fascinada hasta con el catering Porque era todo diferente Era un catering sano lo que necesitamos, ¿no es cierto? Así que realmente yo lo felicito, lo felicito Y los profesionales Con el amor que hablaron acerca de precisamente que uno se ve Sí, sí, la verdad que fue un evento muy lindo que armamos por primera vez este año Con motivo del Día de la Mujer Para justamente remarcar la importancia de cuidar estos factores de riesgo en las mujeres Y que las mujeres tomen realmente conciencia de que se pueden enfermar Normalmente la mujer es cuidadora Siempre está en su rol preponderante de cuidar al otro Cuidar a mi marido, cuidar a mi hijo, cuidar a mi madre Entonces, a ver, en algún punto decir A nosotros también nos puede pasar esto Prestemos atención Y esto también del otro lado, los médicos Cuando la mujer va a consultar por algún síntoma Por ahí hay una tendencia como a minimizar lo que les pasa Y bueno, tenemos que saber que la mujer tiene tanto riesgo como los hombres De padecer un ACV Incluso en algunas épocas de la vida Sobre todo después de la menopausa El riesgo es mayor en la mujer Entonces, bueno, este evento fue justamente para remarcar eso Que tuvimos una lindísima convocatoria Y como decís vos, profesionales de muy alto nivel Lo hicimos en el Centro Cite Cineco Que vos nombrabas este gimnasio Que es realmente de avanzada Con equipos de neurorehabilitación De primer nivel y de nivel mundial Pues sabés que Marcia María Marcia, yo me quedé con Que algunas veces se subestima Lo que siente la paciente Antiguamente, digo, porque yo hace 34 años Que estoy con el programa Ni siquiera se podía pronunciar la palabra cáncer Tiene eso Y, por ejemplo, la mujer está estresada Entonces ya la rotulaban Hasta que se dieron cuenta Que también puede estar el hombre estresado Y que le tenemos que prestar atención Porque puede estar cursando un ACV O un anuncio de Estuviste suave con lo de estresada Yo te diría que el preconcepto es otro Es una histérica, ¿no? Era típico Es una histérica No tiene nada Es una histérica Hay ciertos momentos comunes Entre mujeres y hombres Y también a factores de riesgo Propios de la mujer ¿No? Hay ciertos momentos de la vida De la mujer que Tiene características propias El embarazo La postmenopausia ¿Sí? También cosas que son propias nuestras Como el consumo de anticonceptivos orales O el tener una migraña con aura Que es mucho más preponderante En la mujer que en el hombre Entonces hay factores de riesgo Que son propios nuestros Y que tenemos que darle mucha, mucha atención Y esto de enfatizar También la actividad física ¿Con qué poco? Si empezamos a salir Tres, cuatro veces por semana A caminar No estoy pidiendo correr Ni entrenar Ni ninguna cosa extraña Caminar a un ritmo Bueno, acelerado Pero 30, 40 minutos Cuatro veces por semana Con eso podemos cambiar la historia Así que bueno Empezar a tomar conciencia Además de adelgazar Lo bien que nos puede hacer Y también pienso que la pandemia Nos anuló mucho Muchos pudimos salir Y muchos se quedaron en casa Todavía encerrados Sí, sin duda La pandemia Nos ha afectado un montón Primero creo que todos Nos entusiasmamos un poco Con esto de movete en casa Hacer clases de gimnasia Por Zoom Por computadora Por YouTube Y lo empezamos a hacer Yoga Todo lo que nos presentaba Después un poco Como que el cansancio Nos venció Menos mal que de a poco La cosa se fue abriendo Y pudimos salir un poco Pero es cierto Que hoy en día Hay gente que todavía Tiene miedo a salir Y te lo dicen No, no Yo ya me acostumbré Yo estoy en casa Y esto es un poco Lo de la otra pandemia ¿No? Las consecuencias Tremendas Que ha provocado Todo este encierro Y que realmente No se le presta atención Porque hay muchísimas personas Más De la que nosotros pensamos Yo como todos Pasamos por todos los estadios Por el estar sentada Y planchada en un sillón Mirando en la nada Y eso es frustrante Entonces uno tiene que tener Mucha fuerza de voluntad El organismo se acostumbra Hasta cuando está sentado Se adormece un poco Y se hace una siesta Cuando uno Así O sea Nosotros que somos tan activos Hace una siesta Hay que ayudar a la gente Para la pospandemia Mucho más atrás Mucho más atrás Mucho Dejando de lado Una enfermedad crónica ¿No es cierto? Una CV Etcétera Sino Ayudarla A retomar Su vida normal Que puede Porque Lo que Uno queda Es con El autoestima Destruido Porque Si no tengo trabajo Y si golpeo puertas Y no se abren Y si esta vida Va a seguir de esta manera Cuanto más Una persona Que haya tenido Una CV En pandemia Bueno Eso ha sido Todo un tema La falta De controles médicos Durante la pandemia Nosotros hemos visto Al igual que en todo el mundo Un descenso De las consultas Sobre todo Los cuadros más leves Esos cuadros Se quedaban en casa Hicimos toda una campaña De el ACV No se queda en casa Pero bueno La gente realmente Tenía mucho miedo Antes de las vacunas Ni hablar Nosotros los médicos Teníamos miedo Nos pintaban El panorama Como que todos Nos íbamos a morir Entonces realmente Fue entendible Que la gente No quisiera Ir a un hospital A un sanatorio Donde era puro COVID Pero tenés razón Nana Hoy por hoy Ya Digamos Gradualmente La gente Tiene que volver A sus actividades Grupales Con los cuidados Obviamente Necesarios Pero teníamos que volver A retomar esta vida Que teníamos antes Y a tener una vida Lo más normal posible Y retomar los controles médicos Porque eso Se está viendo La gente está saliendo A consultar Así como Desesperada Por todo lo que se ha demorado En la pandemia Perdió el ritmo De la prevención De la prevención De los tumores Personas con tumores Que no han recibido Tratamiento Te habrá pasado Que llegan En un estadio Ya muy avanzado Así que bueno Y hay muchísimos Empleados Que siguen Desde su casa Trabajando Yo conozco Una persona Precisamente Que era obesa Pero yo creo Que está más Que Si hay una palabra Más que obesa Te la Puedo inventar Y no se da cuenta Que vive la vida Sentada en una silla Con total comodidad Bueno Vamos a hacer un cortecito Y después hacia el final Vamos a hacer el redondeo Pero tenemos que escuchar A Karina Uranga Que ya viene Al corte por favor El objetivo De Hablemos De Salud Es brindarles A través de una Calificada información Los conocimientos Necesarios Para la prevención De enfermedades Mediante la promoción De la salud Desde el día Aún nos estamos Transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación No para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación Y continuamos ya Con Hablemos de Salud Realmente los temas Variaditos Y buenísimos todos Bien Estamos con una gran amiga Karina Uranga Ya la escomiatra Ya la presenté Y como dice Mirta Legrán Este cutis Se lo debo a Karina Veinte años Así que ¿Qué voy a decir de ella? Más que hacerle Un altar Bueno Nos va a hablar De microbranding Y micropigmentación Que serán estas palabras Tan raras Que yo conozco Hola ¿Cómo estás? Gracias por la invitación Como siempre Tengo que Tengo que Agregar Que es un placer Estar Y que siempre se aprende Algo nuevo ¿No? Siempre 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 Con los profesionales Que traes Se aprende algo nuevo Bueno ¿Qué es microbranding Y micropigmentación? Son técnicas parecidas Pero no es lo mismo Ajá Son técnicas que se usan Para incorporar pigmentos En la piel Bien Y dar Un marco a los ojos Con lo que es Las cejas En labios Remarcando el reborde Del labio Se pueden agrandar Un poquito O darle una armonía A los labios Delineado de ojos Para capilar En las zonas Donde falta pelo Se puede dibujar también Aureola del pezón Y cicatrices Para todos esos Para todos esos casos Es que se pueden utilizar Bien Aparte Yo les puedo asegurar Que es súper natural Porque Cuando uno Precisamente Quiere hacerse algo Y en el rostro Tiene que tener Una muy buena profesional Que sepa trabajar De año Y también Con sus respectivos Este Diplomas ¿No es cierto? Eh Porque Una línea en la cara La hace cualquiera Y te deforma Toda la boca A la prueba Me remito Las cosas Que uno ve Por televisión ¿No es cierto? Eh Es así Es así Por eso a veces La gente Se fija precios Y El precio Tiene que ver También con Con el profesional Que lo está haciendo Y con los materiales Que está usando Exacto Exacto Y asesorarse Tiene que ver Si bien Yo no me dedico A eso Pero si yo veo Que hay una enfermedad Que como diabetes Hepatitis O lo hubo Bueno Tráeme Una orden médica Para hacerlo O sea No es solamente Estética O sea La estética También está Está de la mano De la salud Y yo lo que no quiero Es perjudicar O dañar esa piel Y más como vos decís Muchas veces Es en la cara Una línea en la cara Yo creo que en cualquier parte Del cuerpo ¿No? Porque uno tiene que tener Respeto Con quien Yo tengo mucho respeto Lo sabés Con quien se acuesta En mi camilla Desde el pelo Hasta la punta del pie Es tu tejido Es tu órgano Y lo tengo que respetar Como tal Entonces lo que no sé Lo derivo Lo que no corresponde Lo derivo La piel Es el órgano más grande Dice el doctor Lorio De todo el cuerpo Exactamente Y fíjate que tiene Cómo tiene que ver También la salud Y la piel O sea Que yo lo tengo Que realizar Estas técnicas En pieles sanas Que para mí Es fundamental Que esa piel Esté hidratada Entonces si no lo está Hacemos un tratamiento Previo Para preparar la piel ¿No es cierto? Yendo a lo que A lo que decía el doctor Si bien era Por otro tema Pero bueno Me compete El tema de la hidratación A partir de los 25 años Ya la piel No empieza a retener Tanta agua El tejido Se empieza a lentecer Con la renovación celular Y todo eso Tiene que ver Por eso hablaba De conocimiento Cuando vos te vas a hacer Una técnica de estas Porque te querés ver Las cejas bien Que está fantástico Porque es redituable O sea Te dura un año Aproximadamente Y es un año Que no estás con el lápiz De cejas Por ejemplo ¿No es cierto? Que uno se levanta Linda Y se acuesta linda Como es Viste Digo Un corrector de ojeras Una máscara de pestaña Y con las cejas ya hechas Es como que estás maquillada Todo el tiempo Y como vos decís Bien natural Esto de lo natural Tiene que ver Si están usando La técnica de microblending O de micropigmentación ¿Esa es la diferencia? Es la diferencia La técnica de microblending Se hace De una manera muy superficial Sobre la epidermis Y es un trabajo Prácticamente artístico Se dibuja pelo Por pelo Es un tibor Y se llama Es un lápiz Que se le agregan Unas agujitas Y se va trabajando Por eso no tiene que haber sangrado La micropigmentación Si ya hay sangrado Porque vamos a ir Más profundo Vamos a ir al epidermis Entonces no estaría Bien realizado Pero lo que va a quedar Es como un sombreado Que ya ahí no queda Tan natural Por eso esa técnica De micropigmentación Se usa por ejemplo Para labios O delineado de ojos Pero no tanto para cejas Aunque hay gente que lo hace Bien Y siempre con cautela Porque Claro Son cosas que Ahí estamos viendo En pantalla ¿No es cierto? Son cosas que Pasan de moda Y se usan Por ahí Esos labios Bien Grandes Y otros Bien Finitos Y largos Entonces Hay que estar En manos De una buena profesional ¿No? Porque La persona que hace Tres meses Un curso No es una profesional Por más que se lo crea Por más que se lo crea Bueno El tema es que Yo no voy a agrandar Ni a achicar bocas O sea Lo que voy a hacer Es darle un Un margen O sea Colocar pigmento Donde se va el pigmento Precisamente Por los años Se va despigmentado De la piel Y yo lo que voy a hacer Es poner ese pigmento Lo que puedo hacer Es pasar Como hacemos Con el delineado De lápiz Por abajo Del labio Si tengo que engrosar Un poquito Pero de ahí Hacer una boca Como las que vos decís No No Eso lo hace el médico En todo caso Y en cuanto a la escuela De formación profesional Q Bueno Yo estoy muy contenta Porque una salida laboral Se necesita Y que aprendan Con una buena profesional Yo estoy muy contenta Sabes que hace 20 años Que me dedico A dar clases Y formar profesionales En estética En lo que es Cosmetología Cosmetría Y estética corporal Y sí Es la formación Para todo lo que quieran Hacer después Aún el microblending Y la micropigmentación Porque un conocimiento Básico de piel Tiene que tener Bien Bien Yo sé que las alumnas Te quieren mucho Y hablan muy bien De vos Estoy muy contenta Bueno Estamos prácticamente Tenemos unos minutitos Para redondeo De todos Así que Voy a empezar Por el doctor Gloria Bueno Yo simplemente Voy a remarcar Dentro de este contexto Importancia De evitar el cigarrillo No solo por la piel Sino por el riesgo De ACV Y por el cuidado De la sequedad De la piel Así integro todo Así que básicamente Voy a decir eso Nomás Bien Y Te aprovecho Por ejemplo Algunas personas Dicen a mí El agua no me gusta Yo tomo té ¿Es igual Hidratarse con té Que con agua? En realidad Todo lo que tiene que ver Con el líquido Que uno ingiere Si bien ayuda No es lo más importante Lo más importante Es el uso De cremas emolientes La palabra emoliente Deriva del latín Que significa Ablandar la piel Y ese tipo de cremas Actúa por tres mecanismos Por el mecanismo Hidratante El mecanismo lubricante Y el mecanismo humectante Lo que hace De alguna manera Es retener El pool De moléculas Que tienen agua Dispersar las grasas Y favorecer Que penetre el líquido Eso es básicamente Lo que hay que hacer El concepto Es usar cremas Dentro de las cremas Las que tienen Un efecto más Importante Son las que se denominan Unguentos Que son las más pesadas Que son las más Molestas Para ponerse Porque la gente Quiere usar una crema Que se la pone Y enseguida Es evanescente Pero Las que realmente hidratan Son las que quedan Y es como un aceite Así que el concepto Es hidratarse mucho La piel Y el comentario Yo tengo 32 años De médico Y cuando yo empecé Era muy difícil Decirle a un hombre Que usar una crema Era hasta ofensivo Hoy ya no Hoy Hasta los hombres mismos Piden una crema Digo Como ha cambiado esto ¿No? Porque bueno Estamos en otro mundo Pero esa es la realidad Pero bien Bien Así que bueno Para mejor Exactamente Esnaula Contanos Lo que Por ahí Me he olvidado De preguntarte No Creo que hemos hablado Básicamente De lo más importante Pero siempre Remarcar El tema De prevención Esto que decíamos Que el 80% De los ACV Son prevenibles Esto que Nos puede pasar A todos Y que una De cada cuatro personas En el mundo Va a tener un ACV Por lo tanto Bueno Estar muy atentos A eso Y que existe Una vida Después del ACV Existe una vida Después del ACV Excelente Excelente Y El ACV Me quedó Esa duda ¿Puede venir De algún tipo De herencia Familiar? Si Por favor Háblame de eso Si Hay ciertos Ciertas patologías Que tienen una Una carga familiar Claramente Una por ejemplo Se llama Cadasil Que tiene una herencia Autosómico Dominante O sea que Si o si Todas las generaciones Lo van a tener Otras que son Más recesivas Patologías Que se ven Más que nada En chicos De sustancia Blanca Del cerebro Que también Tienen una Alta carga Genética No es Lo más Importante Te diría Es lo menos Frecuente Y si Los factores De riesgo Tienen su alta Carga genética Por eso Cuando uno Tiene un padre Que ha tenido Problemas coronarios O un ACV Mismo O hipertenso Diabético Bueno Con más razón Estemos alertas A los factores De riesgo Y cuántos minutos Tenemos Después de Qué Pensamos ¿No? Cuántos minutos Tenemos para llamar A una ambulancia Eso es muy importante Para mí Llamemos Lo más pronto Que podamos Que podamos Apenas nos Damos cuenta Pongámonos en contacto Con un servicio De emergencias Con Con algún familiar Que nos pueda trasladar Y cuanto antes Lleguemos a un centro De salud Por ejemplo Siempre decimos Actuemos con velocidad Vamos a tener Más chances De recibir el tratamiento Mejor Indicado para nosotros Si Hoy por hoy Estamos A nivel Mundial Con los tratamientos En la Argentina Así que Es una pena No aprovecharlos Y que nos lleven A los lugares Correctos Eso es fundamental También Entonces Le enseñamos A las personas Que cuando viene A buscar la ambulancia Que el lugar Donde la lleve Tiene que existir Tomógrafo Para acordarnos De la experiencia Que vivimos juntas El día del evento Así es Porque si lo llevan A una salita De primeros auxilios O un hospital Que se rompió El tomógrafo La persona Se muere O no 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 Si bien El ACV Es causa De mortalidad Y es la tercer Cuarta De la causa De mortalidad En el mundo No tanto Tal vez En el momento Agudo Si Después Con las Complicaciones Que van apareciendo Y demás Pero Si el paciente Puede quedar Con alguna secuela Muy importante Que va a determinar Que su vida Cambie por completo Entonces Esos minutos Pueden salvar Una vida Literalmente Entonces Se trabaja mucho Desde los sistemas De salud Desde las prepagas Desde la ciudad De Buenos Aires Hablo puntualmente De acá O sea Estamos tratando De hacer redes De tratamiento De pacientes Con ACV Tratando de certificar Centros Que estén en condiciones De recibir pacientes Con ACV Para que no suceda esto Que vayan a algún lugar Que no está preparado Genial Genial Y en el resto Del país también Bueno Ya demasiado Nada es demasiado Karina Uranga A ver Por ejemplo Un mensaje Aunque no tenga que ver Con el tema que hablaste Uso de protector solar Bien A ver cómo Uso de protector solar Si bien tiene que ver También con esto De este tipo de tratamientos Lo básico es cuidarse Durante una semana Con vaselina sólida El uso de protector solar No solamente por manchas Por arrugas Por este tipo de cuidados En este tipo de tratamiento Sino para proteger De uno El sol es uno De los mayores Causantes del envejecimiento ¿No? Y prevenimos también Cáncer de piel Y otros tipos de enfermedades Así que Uso de protector solar Bien Por ejemplo Usar protector solar Significa Que A mí me gusta maquillarme ¿No? Me tengo que poner Protector solar Y arriba el maquillaje O hay maquillajes Que tienen protector solar Las dos cosas Yo hago las dos cosas ¿Por la duda? Protector solar Y porque siempre Vas a potenciar El factor de protección Pero Repetirlo cada tres horas Según el factor O sea Si vamos al agua Salir del agua Y volver a colocarse Es fastidioso al principio Hasta que uno lo toma Como un hábito Bien Bien Yo pienso que está evaluando ¿No? La calidad tuya El doctor El doctor Este Roberto Glorio Bueno Me están haciendo Unas señas Que yo No sé si se está ahogando Pobre Que ya Me pasé de hora Muy bien Les agradezco mucho A los señores profesionales Y también a nuestra audiencia Los espero el próximo martes En este mismo horario Chau chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Nos vemos H H H ¡Gracias!